Y alguien quiso enviarle un saludo ¿Quién? Para que vea El domiciliano, usted sabe que siempre uno se encuentra cosas ¿Reconoce a este caballero? ¿Qué tal mi gente? Yo soy Farruko, aquí se lo dan a mi barcero Y a Balvin, Balvin, bendiciones, brother Tú sabes que te llevo de corazón Sigue cosechando éxito y no se me olvida Cuando cantamos en el Staple Center Y se me olvidó la canción y me regañaste Entonces a ver que llega tarde, Farruko El señor Farruko Le envía muchos éxitos Esa anécdota Claro, no, Farruko estábamos asustados Porque así como yo cuando empecé la gira Con Enrique y con Pitbull En estos lugares tan grandes Y con un público muy diferente al que Normalmente escucha reggaetón Pues Farruko se le olvidó la canción Y cuando me bajé Lo regañé, pero mira que pasa Pero todo con mucho cariño Y de verdad que yo lo amo Pero yo vivo en Medellín Y cuando tengo mi espacio Yo aterrizo mi tierra Yo no cambio mi tierra por nada